En otro tema, la inseguridad alimentaria aumenta en el corredor seco, lo que pone en riesgo la vida de cientos de menores, según la Facultad de Ciencias Médicas. El tema de la inseguridad alimentaria y nutricional es una problemática que está siendo reiterativa ya en Honduras. Estamos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras generando iniciativas para poder posicionar el tema y convertirlo en un tema de prioridad nacional. Cada vez tenemos más personas en problemas de desnutrición, sobre todo los niños pequeños, menores de 5 años, lo que redunda en el desarrollo pleno de sus capacidades. Honduras es uno de los países que en América Latina tiene los mayores problemas en inseguridad alimentaria, más personas en inseguridad alimentaria, y esto está relacionado con el problema de la pobreza. La población en condiciones de pobreza enfrenta problemas de acceso a los alimentos, de poder contar con los alimentos en tiempo y forma para cubrir sus necesidades alimentarias en los tres tiempos.